¡Suscríbete al canal! Quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Hoy habrá mucho festejo frente al arco del West Brom, es que su defensa es lamentable, la peor de la liga. Es que estamos viendo que desde un comienzo, esta defensa era la más débil del todo el campeonato. Vamos a parar a los 11 titulares del Chelsea. Todo indica que va a salir con mucha protección en el fondo. 5-2-3. Sí, pero fíjate que después los muñequitos se empiezan a mover y se transforman en otro número. Es así como juega el West Brom. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar. Rüdiger. Kanté. Timo Werner. Mateo Kovacic. ¡Acá con el trogana! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Ahí está Giroud. Kanté. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Giroud! Tapa el arquero, pero el pelote sigue. Preciso el balón atrás. ¡Aspilicueta! Kanté. La vueltita de la pelota, Kanté. Con esto rompe el empaque, se viene. ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante. Ahí le llegó fácil al arquero. ¡Qué linda bocha! ¡Timo Werner! ¡Mateo Kovacic! ¡Timo Werner! ¡Olivier Giroud! ¡Mateo Kovacic! A ver quién se queda con la bocha ahora. Ese disparo quedó en la defensa. ¡Mateo Kovacic! ¡Mateo Kovacic! ¡Mateo Kovacic! ¡Olivier Giroud! ¡Pelota con Kanté! abre la cancha quiere que atacar por dentro Werner con la pelota una vez más hasta acá llegó la cosa para el rival parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor llueve el córner al centro del área Mateo Kovacic turno de Timo Werner Mateo Kovacic ahí taparon el disparo apenas se le ve el balón pero es buena entrada toca y toca por los costados quieren buscar un espacio claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside levanta la bandera Mario Orsay no se puede discutir bien estaba adelantado Thiago Silva Canté con la pelota Kovacic buena pelota por la banda Canté que gran servicio se fue la pelota a moverla desde el fondo decepcionante actuación de este chico Mario como puede jugar tan mal hoy me contás por favor que ha hecho para jugar tan mal está claro Fernando que la puntería de hoy no es la buena de este jugador buen jugador pero que hoy no le está saliendo nada ahí va avanzando con la pelota regalaron el balón hay espacio suficiente para avanzar esta jugada podría terminar en gol y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo el árbitro que señala que le suma un minuto al partido si fuera repartidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos que buena forma de detener este ataque de momento pero solo de momento hay igualdad en la pizarra ligera sorpresa por lo que hasta ahora han hecho los visitantes si realmente y eso que el público tiene que estar contento porque la defensa es un verdadero desastre nos ponemos las pilas en Stanford Bridge en la casa del Chelsea comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas cambia la posición de la pelota cante Mateo Kovacic tapa bien el balón tiene claro el Chelsea como llegar al arco rival tocando la pelota gran trabajo defensivo hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnico avanza firme con el balón este cuerpo amigo que hay que protegerla está transitando el perímetro del área buscando un espacio esta bola y es de Thiago Silva enamorando con su fútbol no falle un pase ojo que este tiene potencial le queda todavía media hora el compromiso se viene el saque de manos me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado rápido a modificar la idea presionar para recuperar Mateo Kovacic cuánta posibilidad de generar algo Timo Werner Mateo Kovacic Marcos Alonso Timo Werner no puede quedarse con la pelota el Chelsea habrá que advertirlo pero este juego pasivo va a terminar castigándolo entra bien pero no se queda con la pelota pegado la banda Townsend buena intercepción y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Kanté es delantero medio campista porque está cubriendo muchas posiciones cada quien con su estilo de juego eso sí balón interceptado no han completado la jugada se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival tocando la pelota podrá cruzar la pelota Timo Werner si lo clava lo gana se mete en la trayectoria de la pelota pero así también le quieren disparar no le van a hacer daño a alguno y así nomás se le fue la pelota Grompos y puede ser Mateo Kovacic detengan el juego que está adelantado está todo listo se va a hacer el cambio ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos y el partido empatado de la pelota